Repetimos la nómina de jugadores de nuestra selección chilena. Y el gran, Leonel Sánchez, con el número 11. El director técnico de nuestras selecciones, don Fernando Riera. Muchachos, llevamos años preparándonos para este momento. Años. No hemos estado solos. El país los ha visto crecer. En todo este tiempo se han ganado mi cariño y respeto. Se han ganado su lugar en la historia de este país. Creo que jugar un mundial es el evento más importante en la vida de un futbolista. Y allá afuera hay 80.000 de nuestros compatriotas apoyándonos para hacerlo bien. Quiero que ahora le devolvamos la mano a Carlos y a Juan Pinto, dejándolo todo en el campo de juego. Dejando la vida en el campo de juego. Pero ahora van a estar solos. Solitos. Y ya están bien grandes, también hediondos los hueones, así que yo no voy a hacer nada más. Solamente celebrar sus goles. ¡A la cancha, mierda! ¡A la cancha, mierda! ¡A la cancha, mierda! ¡A la cancha! ¡A la cancha, mierda! ¡Gracias!